Bueno chicos, hoy venimos con el primer video de Fall Guys, la primera temporada, vamos a sacar la primera partida, la primera win del canal Vamos a darle caña y vamos a ver como resulta todo, espero que les guste el video para ver si lo sigo subiendo También hacer unos directicos frescos de este juego y vamos a darle, vamos a darle Bueno chicos, vamos con la primera ronda, valencia final, vamos a ver si lo logramos Después de 3 finales perdidas, solo 1 ronda final Yo creo que ha ido grabando Bueno chicos, vamos a ver, vamos a ver Vamos a inclinar tanto la... la colina, ah, me caí Vamos a inclinar demasiado ya ahora No, no, me voy a ver Inclínala No, pues se ocupa, a saber No, yo logramos No, pues se ocupa, a saber Como un metro por hora Lo que me caí de ahí cuando estaba bajito El que si era si va ahí, mira pasa eso Un retarde Gracias Que se pierde aquí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! un escudio en la primera ronda check chulito 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 la primera la 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué? Ah, los balones, en color, ok. Ok, ok. Vamos a ver. 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 23. Acá acabaremos la edición. Vamos a ver. 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 ¡Qué cabezazo! ¡Qué cabezazo! ¡Qué cabezazo! ¡Qué cabezazo! ¡Pah! ¡Nos caen! ¡Nos estamos cayendo! ¡Nos volan! ¡Nos volan! ¡Nos volan! ¡Nos volan! ¡Va! ¡Va! ¡Va el bicho! ¡Va a ser R7! ¡La lleva! ¡Uy! ¡Le hacen falta ese R7! ¡Pero se la lleva una así! ¡Esta chaval de puta nada! ¡Se cae! ¡Toti! ¡Y! ¡Gol! ¡Se la lleva! ¡Va a pelotar! ¡Va a pelotar! ¡Y gol en contra! ¡Venga Toti! ¡Empa pelotan! ¡La cuek harini! ¡El cesto! ¡El cesto! ¡Ahhhh! ¡No! ¡No! ¡Lo encontras! Y después me da cuenta, no la final Pejado que le decitale ¡Pio! Los otros ya está saliendo, ufff. Qué irá a hacer? Qué irá a hacer? Vamos a ver otro botón, estamos... Tengo, voy a saltar acá No, no voy a saltar ahí Ah, no alcanzo ni a saltar Arriesgué mucho, arriesgué mucho, arriesgué mucho Y me tiraron Arriesgué mucho No sé si alguien está arriba mío Todas como están, no sé Pero no había oportunidades Ha caído uno Han tres caídos No, esto es increíble Esto es increíble Hay algún chal que se... ¡Dale! ¡Vivo! ¡El fusioso! ¡Puta! Se queda perdido Por eso me ha comprobado una esquina de celebración ¡Ganamos! 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 ¿Qué nos vamos a juntar? Que cuando hay varos, hay varos ¿Hay qué? ¡Ganamos! ¡Ganamos! voy a transformarnos voy a transformarnos así mi tapo yo solo tengo esa cara un retro colorcito acá se me le pega a esto y así quedo buenas chicas, espero que les haya gustado un montón y adiós